Realmente la crisis económica acá en nuestro país está sumamente grave. Imagínese que va un padre de familia y le dice a su esposa, Mijita, quiero que planches mi ropa, tu ropa, la ropa de los niños. ¿Qué, mijita, nos vas a llevar a pasear? No, mijita, voy a empeñar la plancha. Y acá a Rodney también le ha cogido la crisis. Está súper pobre, porque los ratones que viven en su casa tienen que ir a comer al frente. Pero Franklin está más pobre que mí, porque él para darle la leche al gato tiene que hacer la paja al perro.